que tal mis amigos como estan? pues aca esta el solazo no no pudimos salir a las haciendas ni a queriamos ir a unos rios y no 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 se pudo este todo el fin de semana hubo tormentas gracias a llovió bastante hubo muchas inundaciones y todo pero ahorita vamos a ir a tardear a una a una plaza le dije no es que los que fuéramos a tardear por ahí a una placita de perdido y bueno ahorita vengo por noé ahorita nos vemos allá en la en la placita dale bueno amigos pues ya llegamos a la plaza a la placita donde vamos a monedear a esta noé pero él ya viene bien comido yo no compramos carnitas carnitas de puerco este pasaron unos taquitos taquitos de carnitas aquí está la salsa y el refresco ahorita le vamos a dar aquí a todo esto a ver que a ver que sale aquí es una plaza muy antigua este pues piezas como de 1900 en adelante alguna vez ya vinimos que hace que carnal unos 34 años y salieron muchas salieron centavos centavos monograma entonces pues por ahí pueden dar algún resplendor por ahí de plata bueno pues vamos a echarnos un taquito y así comenzamos bueno amigos pues hoy andamos con el equinox 800 con la bobina de 6 pulgadas porque aquí pues hay mucha mucha basurita en las plazas y por bueno vamos a ver cómo nos va vamos a andar en playa 1 igual y pues una sensibilidad de 20 y recuperación 6 6 y esta sensibilidad 20 vamos a ver qué tal nos va aquí son 21 amigos 22 aquí es zona de josefas la cara ya se me perdió ya se me perdió está por aquí aquel está se me hace que es un josefón hay mucha basura aquí queman queman la basura pero aquí es josefero eh ahí está ahí está ahí está el primer josefón vamos a ver qué es ya digo que si es josefa ahí está primer josefita ahí está josefero el parque pero bueno vamos a ver qué es josefón vamos a ver qué tal qué más nos da primer monedita josefón segunda monedita amigos 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 qué será pues no sé no sé se me hace qué qué es qué es qué es me dio un 15 me dio un 15 bueno vamos a checarla a ver qué es actual por digo es como de los 90 es como de 5 pesos ahí está segunda monedilla otra monedita amigos aquí sacamos la pasada y aquí salió esto es igual con un 15 no sé miren aquí queman la basura entonces pues por allá se la llevaron ahí está segunda monedita buena tercera ya tres moneditas vamos a ver qué más sigue saliendo por aquí a ver amigos vamos a grabar esta marca un 17 18 traigo los audífonos y luego los desconecto y luego ya no los puedo conectar hombre es un show mejor así vienen 17 18 vamos a grabar esa esa marquilla a ver qué es que le ven desde la marca 17 más o menos puede ser una de 50 centavos ah no es un cartucho no sé de qué sea pero ahí está bueno o sea que hay de todo estamos encontrando mucho mucho plomo pequeño mucho plomito pero bueno ahí está un casquillo aquí tenemos una marca alta amigos es un 21 está muy fuerte muy fuerte que está la marca vamos a ver ya se me perdió hija vamos a ver así lo hayo con el pin pointer porque estaba estaba cerquita por ahí anda por ahí anda por aquí anda ya salió ya salió ya salió ya salió ya salió ya está ya está además que es un josefón un josefón 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 de las pequeñas sí yo creo que sí sí es una josefón de las pequeñas ya está bueno vamos a tapar el rollito y vamos a continuar ya nada más el hormiguero que está ahí ya nada más tienen hasta alas las hormigas bueno otra monedita más y vamos a continuar otra monedilla amigos otra monedilla me dio un número muy bajo muy bajito con la no les alcanza a ver bien se me hace que de 50 centavos sí yo creo que sí bueno no está otra monedilla ya si sale alguna sorpresita por ahí pues se los pongo sí creo que son 50 centavos ahí está continuamos ahora amigos otra monedilla no voy a andar los perros bien alborotados aquí y a ver que es un peso medio 15 es un peso un peso morelos ahí no está otra moneda más ya por ahí andan ya andas aquí esas monedas bueno continuamos miren amigos aquí no me he movido ahí están todos los hoyos tapados todos 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 hay bastante moneda bastante miren a ras una de 50 centavos al ras hasta es actual bueno ya ya vamos sacando para la coca esta una más aquí no aquí bastante falta ese allá nombre no que se ya uno bastante aquí pero bueno vamos a seguirle ya por ahí ahorita saqué un broche de los que he estado encontrando en las haciendas y al final se los voy a se los voy a mostrar son brochecitos muy pequeños de bronce y pues suenan muy bien y pues bueno es buena seña porque pues aquí me lo encontré verdad entonces a lo mejor puede haber algún algo más antiguo aquí que las Josefas bueno vamos a continuar a ver que más sigue saliendo por aquí pues hay una sorpresa no no se crean por ahí puede haber alguna ustedes no ustedes no se me desesperen continuamos miren aquí tenemos un 25 es un 25 están saliendo también muchas tapas de caribe cooler muchas tapitas pero bueno vamos a ver a ver que es este 25 es una monedita ahí está esta debe ser una de las Josefas grandes yo creo que sí ahí está yo creo que sí es Josefa de las grandes estaba muy muy aquí muy a ras ahí está otro monedilla más para la bolsa bueno otro más bueno amigos siguen saliendo las Josefas no pues no las he grabado todo porque no hombre me las he encontrado así sin escarbar ahí está otra Josefilla pues vamos a ver a ver que todavía puede saltar alguna sorpresilla por ahí ahí andame o sea quizá que monedas anda bien sudado ya no bueno una moneda más continuamos miren amigos aquí esto trajo Josefa 2121 no se van para nada esas Josefas la hombre y ahorita como está húmedo la tierra la hambre pues da una marca de monita ahí está a ver así es Josefa o no es una sorpresilla por ahí no hay ni monedas de a 10 aquí esta esta es otra moneda pero no sé se me hace que por la marca puede ser moneda de 100 de Carranza ahí está sí yo creo que sí bueno otra moneda más ven amigos que tiene que andar haciendo una bala de mosquete acá bueno ahí está la bala de mosquete para que vean que pues puede salir de todo aquí bueno una pieza ya diferente una bala de mosquete continuamos al lado de la bala de mosquete amigos otra monedilla sonó muy alto no sé qué puede hacer sonó como como 20 centavos de la pirámide son un 28 así suenan las los de 20 centavos bueno como quiera las voy a checar y ya si sale algo interesante pues se los pongo por ahí pero yo creo que sí es una de de la pirámide de 20 centavos bueno continuamos siguen saliendo amigos siguen saliendo y pues no se ve no se ven así tanto tanto que es lo que es pero ya digo que son josefas ya me voy a resignar son josefas bueno como quiera si sale algo interesante pues ya les grabo la marca ahí está miren aquí está un 23 al ras vamos a ver a ver qué es vamos a ver si no es una caribe culer entonces es un 23 suena pero al ras vamos a ver qué es aquí está ahora aquí está es una moneda y estaba al ras y miren no se ve absolutamente nada están bien bien negras bien negras ahí está ya digo que es josefa bueno pues otra otra josefa más otra josefa para la colección ahí está moneda moneda ahí está otra josefita de aquí de la plaza de la plaza principal miren qué bonita escuela amigos bien limpia bien limpiecita que está no antes estaba antes estaba el loda sal ahí pero no ahora ya está pavimentado y todo muy bien muy muy limpia muy muy pintadita muy bonita pues bueno ahí vamos progresando ahí despacito pero ahí la llevamos bueno vamos a ver qué más sigue saliendo bueno siguen saliendo puras josefas puras josefas por eso ya casi no les he grabado nada pero bueno ahí está vamos a ver qué más sigue saliendo por aquí allá no es por allá por allá hola 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 ven 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 no tienes hambre ahí traigo carnitas ya sé bueno ahorita si se me acerca le damos carnitas ya anda no ve por allá vamos a descansar un ratito y vamos a darle otro rato otro ratito por ahí viene el agua por ahí viene el agua y pues vamos a aprovechar un ratillo más por lo pronto vamos a refrescarnos y luego ya le damos bueno continuamos está muy bonita aquí la plaza muchos árboles frescos de lujo bueno continuamos vamos a grabar esta última marca amigos es un 21 y está a ras a ras a nada dice que está a uno o dos pulgadas vamos a ver me he encontrado las josefas aquí así a ras por ahí anda por ahí anda se me hace que no es josefa porque me la marcaba al ras vamos a ver qué es ahí está ahí está ahí dice josefa de las chicas yo creo que con esta josefa nos vamos a ir al recuento de las monedas porque se nos está yendo la luz quería volar el drone pero no no sé no estoy seguro ahí está es josefa de las pequeñitas ahí está bueno vamos a continuar y si no ya nos vamos porque ya no me está esperando y pues ya es tarde ya es tarde ya está nada más era una una tardadita nada más y pues este es el triste video que van a ver este viernes es porque no se pudo salir a las haciendas ni a ningún lado estaba hubo inundaciones por todos lados de hecho por eso andamos aquí como pueden ver pues la tierra está está húmeda entonces pues le dije a no ve que pues mejor vinieramos aquí a asombrear uno un ratito aquí bueno si no encuentro ninguna marca nos vemos por allá para para ver cuántas monedas sacamos cuántas josefas bueno ahorita lo vemos bueno amigos rápidamente vamos a grabar lo que pudimos encontrar les voy a mostrar lo que encontró mi amigo luego luego salían llegando y haciendo leña con este anillo bueno anillito yo creo que es de cobre yo creo ya se le cayó su piedra pues hay que limpiarlo carnal como quiera esta pieza quién sabe qué será si alguien sabe por ahí pues no sé qué puedo hacer y casquillos también aquí sacó qué cuántos canales 2, 4, 6, 8, 10 13 13 monedas y la mayoría josefas es josefero aquí bueno este yo me di a la tarea de lo que iba escarbando y toda la basura miren ahí está marcas querían marcas hubo marcas ahí está toda la basura ahorita la vamos a depositar ahí en el en el contenedor de la basura y pues bueno ya vinimos a descontaminar aquí el parque esta placita de por aquí miren esta pieza estaba bien pesada pero medio bonito y pues toda esta basura toda 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 bueno yo pude encontrar este casquillos también casquillos broches cierres y pues bueno hasta una vale de mosquete por ahí me encontré bueno van a fueron 25 monedas me imagino que la mayoría son josefas 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 6, 8, 20 22, 24, 25 monedillas y bueno pues esto fue todo compañeros este pues no les iba a poner nada pero bueno este nos dio chance el clima un ratito y el fin de semana pues no no pudimos salir carnal ahí viene el agua si no pudimos salir a las haciendas ni íbamos a ir a unos ríos muy bonitos pero pues no no se inundó todo por allá y pues no no hubo ni paso para ir allá a los ríos y pues bueno ahí decidimos venir a a esta placita un ratito vamos a pasarla un rato ya si vuelve el dron por ahí les pongo algunas imágenes por ahí también me anda fallando el dron como que vibra la vibra la cámara es que cuando va uno a la playa hay que limpiarlo bien hay que sopletearlo porque les puede caer con los granitos de arena con eso tiene el dron para es muy delicado las piezas son muy delicadas y pues bueno este salió el monedal dijo Tino pues bueno fueron más de más de 35 monedas por ahí más o menos entonces ya aquí habíamos venido hace 3 o 4 años y pues ya también nos habíamos llevado un puño y pues bueno aquí este pues sacamos otras poquitas y también basura también descontaminamos aquí la la placita de por aquí hay demasiada basura obviamente que pues nada más sacamos la vamos a tirar la que nosotros encontramos verdad enterrada y pues bueno hay demasiada basura bueno no tanta verdad porque si se ve limpia la plaza pero pues si hay un poquito de basura ahí pero bueno es mínimo pero bueno este muchas gracias por el video y nos vemos el próximo viernes a ver a ver para donde vamos vamos carnal vale vale vamos carnal vamos carnal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.